Los ministros de defensa de los países miembros de la OTAN apoyan la operación militar que se lleva a cabo en el este de Ucrania, según informa el ministro interino de defensa ucraniano, Mikhail Koval. Todos los ministros de defensa apoyaron a las autoridades de Ucrania, a las fuerzas armadas y a las fuerzas de seguridad que llevan a cabo la operación antiterrorista en Ucrania, señaló Koval luego de una reunión entre las autoridades de Kiev y la OTAN. ¿Qué pasa en Ucrania? Las protestas en Ucrania estallaron en noviembre del año pasado cuando el gobierno se negó a firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea. A finales de febrero el parlamento destituyó al presidente Viktor Yanukovych, cambió la constitución y convocó elecciones anticipadas. Varias regiones del este y el sur de Ucrania no reconocieron la legitimidad del gobierno autoproclamado de Kiev y por medio de protestas multitudinarias reivindicaron la federalización del país. Para aplacar esta reacción popular en la región, el nuevo gobierno envió al ejército y desde entonces no cesan los combates entre militares ucranianos y las autodefensas. Rusia ha presentado este lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución sobre la crisis en Ucrania. Entre las medidas, Moscú propone un alto el fuego y la creación de corredores humanitarios en Ucrania. Sin embargo, Kiev no parece querer encontrar una solución pacífica y continúa los ataques por aire y tierra, al mismo tiempo que admite ser el autor de los bombardeos. Colombia. Colombia.